Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Tardes de Café? Quiero pues hablar hoy acerca de un tema muy interesante relacionado con el aspecto personal pero también el aspecto de pareja. ¿Cómo acordar y manejar los sentimientos? Como seres humanos somos muy emocionales, muy sentimentales, a veces muy imprudentes en nuestro sentir y a veces tomamos decisiones con el corazón o con las vísceras y cuando llega a pasar eso, pues las cosas no salen bien. Por eso es importante que para poder dar una opinión respecto a algo, para poder tener una relación de pareja, para poder llegar a pedir una entrevista de trabajo, para poder empezar tal vez una vida de matrimonio, bueno, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestros sentimientos están totalmente estables y totalmente tranquilos. A veces nuestra historia de vida o nuestro contexto familiar no nos ayudan mucho para poder ser personas establemente emocionales porque bueno, pues las circunstancias que hemos pasado nos han llevado a ciertos estados de ánimo que a veces por nosotros mismos no podemos resolver y esto viene a impactar las relaciones de pareja porque entonces mi historia familiar la traigo a la relación de pareja y entonces empieza como a afectarse porque yo pienso de una manera, tú piensas de otra forma, nuestros papás pensaban de otra forma completamente diferente y entonces al final no sabemos cuál sea la mejor decisión que tomar en cuestiones o problemas que se nos están presentando. Es importante que nosotros revisemos qué tanta tendencia tenemos a la depresión, qué tanta tendencia tenemos a la ansiedad, qué tanta tendencia tenemos a desesperarnos, a ser poco tolerantes. A veces estamos en las relaciones de pareja y nos cuesta trabajo atender el sentir de nuestra pareja, nos da como flojera, nos da hartazgo, nos da desesperación, el que siempre la persona está como con lo mismo y lo mismo y lo mismo y nosotros queremos ya dar como vuelta a la página. Sin embargo, bueno, creo que algo importante es que cuando un tema es muy recurrente en las discusiones de pareja es porque ese tema pues no se ha resuelto y tenemos que darle la atención que se merece. Hay que entender que en la relación de pareja, bueno, somos dos mundos que tenemos como que encuadrarnos para que de alguna manera podamos funcionar. A veces tenemos que ceder para que la otra persona pueda de alguna manera sobresalir en sus opiniones, en sus acciones sin de alguna forma anularnos nosotros para que la persona esté bien, porque entonces ahí nuestra infelicidad sería la felicidad de la otra persona y pues se pierde como todo el objetivo de estar en una relación de pareja. Si tú te sientes inestable emocionalmente, pues te invito a que busques una terapia para que al estar estable emocionalmente nuestros sentimientos se pongan acorde y en un equilibrio y podamos hacer como un proyecto de vida más estable en todos los aspectos. Este y otros temas vamos a estar manejando en estas cápsulas aquí en Tardas del Café y te comento que vamos a estar con un taller en ciudades aquí cercanas. El taller se llama Cárdenas y es el mejor taller de empoderamiento femenino, amor propio y autoestima. Te comento las fechas. Vamos a estar en abril, el 14 de abril, en Guanajuato el 26 de mayo, en Celaya el 27 de mayo y el 15 de julio en Acámaro, Guanajuato. Así que pues checa nuestras redes sociales para que veas fechas, informes y todo lo que tú necesites. Estamos a la orden. Hasta luego y nos vemos en la siguiente cápsula. Chau.